¿Qué es la prevención o la eliminación del embarazo en adolescentes? Quiero dar gracias a Dios por permitirnos a cada uno de nosotros tener esta visión. Es una visión demasiado grande, demasiado fuerte. Es una gran responsabilidad y quiero decirles algo que me ha tenido reflexionando mucho y es el eslogan, el lenguaje, hablar de sexualidad no es incomodidad. A nosotros los adultos se nos olvida, ya fuimos adolescentes, ¿verdad? Sí que se nos olvida. Y por eso es que tenemos ese gran compromiso de acompañar a cada uno de los adolescentes de nuestro departamento. Que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes estén acompañados, que tengan la información oportuna y que sepan que en cada uno de nosotros, en cada una de estas importantes instituciones que se unen en este propósito tan importante, tan trascendental, que sepan que estamos ahí. Que estamos ahí para respaldarlo. El compromiso es muy grande. La responsabilidad es enorme. Por eso quiero decirles que desde este gobierno de la Arauca Mejor, que soñamos todos, soñamos con poner ese grano de arena, cada uno de nosotros, para que a través de la educación, por supuesto, que es uno de los pilares fundamentales de los que tanto habla nuestro gobernador Renzo Martínez, la educación pueda ser ese escalón importante para que muchos de nuestros jóvenes puedan entender que deben tener ese proyecto de vida un poco más claro, pese a las dificultades.